Espera, tenemos que hacer entregar un regalo a nosotros, que es para alguien. Yo voy a entregar un regalo para alguien. Lo he guardado. ¿Para ti también? ¿Qué es? ¿Qué es lo que le va a gustar y que lo vaya a disfrutar? ¡Ah, bien! Gracias, Chiqui. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, se pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, se pasa. Allá sí. Allá sí. Otro regalo para alguien. Si lo destapa, ven a ver más rico. Otro regalo. Otro regalo. Y es de parte también de Wendy. ¿Ves? Miren, ven. ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Para mi mamá. Para mi mamá. ¿Quién es? Para mi mamá. Sí, mamá. Es para la ley. Para mi mamá. ¡No! 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 Pasen. Pero es en una condición. Si adivina qué es, se lo queda. ¿Adivina yo me lo quedo? No. No. Es algo que usted tiene, pero ya no le sirve a usted. ¿Y usted le necesitaba eso? El teléfono. Sí. La casa. La casa. Es un comar. Un carro. Es un comar. La llave de un carro. A ver, se adivina. Celular. La lavadora. La lavadora. ¿La lavadora? Se lo llevó doña Doris. Es. Es un teléfono. ¡Un teléfono! ¡Hi, boy! Si es que cuando le hace videollamada, ella no le mira a la cámara. Gracias por mi mamá. ¿Le dices que papá te da regalos? Este es el gran regalo. ¿Le dices que te da regalos? ¿Le dices que te da regalos? ¿Le dices que te da regalos? ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bello! ¡Dijo que no! Gracias, gracias a mi mamá y gracias por mi regalo. Muchas gracias a mi mamá y a tus niños. Le deseo a ustedes una feliz amistad. Y a tu mamá y a tu familia también que están con ustedes. Feliz amistad a todos. Gracias. Bueno, ya pasó a su turno. A los que no han recibido, a los más pequeñillos, entonces tenemos algo. Bueno, este es, ¿no? Este es para Jayden. Bienvenida y prima. ¡Jayden! 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 Este es para DSP sigo. Este es para Dilan de familia elifin. ¡Dilan! ¡Corre! ¡ poolいる! ¡Mira, mira tu regalo! ¡Kida, mira tu regalo! Ábrelo. ¡Ya es solo! O es que te demandole una sonrisa, ¿eh? Me hizo una sonrisa. este es para Ian 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 está muy bien feliz navidad este es para Ala feliz navidad ¿te lo hacemos? uno mas este es para caer ¿quien es el papá? el que sigue ya voy 3 9 2 1 2 2 2 3 bien grande su regalo de la Yudi ay que bonito vean a Didan ve jugando bueno a todos los sobrinos le dieron que bonito que bonito quien falta ese que tiene botas el grande ya esta abierto el del Dilan yo tengo uno yo tengo uno para Didan si ese es del Dilan ay si a entregarlos que bonito que bonito que bonito para recoger piedras mira ya ya ah esta grabando nooo no se la chiqui va a dar unos regalos pero no sepa quien es esta grabando esta grabando esta grabando yo pensé que me estaba enseñando la reproducción uno es para Jaden donde esta Jaden gracias 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 uno para el Alan 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 que ocuparon su regalo está gracias ah 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 la ah la das por ese nuestro ¿Entrega ese? No, para cualquiera Ay, él no comió Para las mamás Para las mamás Para Lía Ve, hermano Ve, hermano Bueno, entonces es el de la niña, el de la Judith Entonces ya, ¿verdad? Ya no Solo la comida Solo la comida Piñata también Pero mejor después Ya, entonces va Se va Ahí, entonces Ya, ahí, ahí, ahí Vamos a comer ¿Los qué se llama? Yo que sí Están bien, bien duras Ese es tu regalo ¿Lo vas a destapar? Va, venga, pues Venga, aquí, ve Ey Destápelo acá Ay, vaya Destápelo, pues yo le voy a ayudar Rompalo Así, ve Vamos, pues Eso Vaya Ahí está Ahí está Mirancito Adiós Adiós Unh 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 Unh